Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos en el Polígono 97, justo fuera del taller, Café Racer Spirit. Estamos a sábado y bueno, no es que abramos, pero bueno, justo nos ha llegado una BMW K100 para cliente, para proyecto de customización y nos ha hecho el favor el taller vecino de recepcionarla. Ahora mismo la acerco para aquí y aprovechando que tengo ayuda de una cámara que tenemos aquí a María, luego grabaremos también el M3, el 36 Kelleners. Este hizo un vídeo Miquel hace poquito, con su canal recadista, pero bueno, en este vídeo procuraremos hacer un vídeo más completo, con más detalle y seguro que os gustan. Voy a por la moto y la traigo casi. Mira, mira, mira. Voy por este la copa, que quiero explicar una cosa. Esto es una K100, cuatro cilindros, una moto pesada y mucha gente por pereza solo pone la pata lateral, que estaría aquí. La tira, pero a mí no me suelo gustar poner la pata porque se recoce y es un poco peligroso. En este caso es conveniente siempre poner el caballete y la gente suele agarrar de aquí, pero hay una zona secreta, entre comillas, que está aquí. Si puedes grabar, hay un asa, que sería este, que es una ayuda para poner el caballete. Entonces, si no es que fácil. Ya estaría. Y bueno, aquí tenemos la moto. Como veis es una unidad completamente original, tiene sus maletas, estrictamente original, no sé si uno o dos propietarios. Voy a parar, que lleva ya un rato a venta arrancada, ya veis que suena estupenda. Son 120.000 kilómetros, que no son pocos, pero tampoco es excesivo para esta moto. Es decir, se ven unidades de estas siempre luego en 300.000, 400.000 kilómetros y suenan como nuevas. En este caso, 120.000 kilómetros bien llevados, mantenidos, tenemos motos para rato. Unidad BMW K100, ya sabéis, cuatro colectores, motor en línea. Son motos que se prestan para su customización, con sus motores eternos, existe recambio de todo tipo. En este caso, pues bueno, la unidad está muy bien, el asiento tiene aquí ya sus rajillas, se empiezan a ver el deterioro. Era un tapizado azul original, pero bueno, esto es inevitable por el uso y el tiempo. La documentación venía aquí mismo, en esta maleta lateral, he revisado si está todo correcto. Esta moto viene de Barcelona, la hemos comprado para el cliente, con nuestro servicio de búsqueda y gestión de compra completa. Y la verdad que hemos dado con una muy buena unidad, así que contentos. Ahora pues, mientras hacemos el vídeo, es que la estoy revisando, esto va de seguido. No está nada pensado, pero bueno, sobre la marcha se explica bien, porque conocemos estos modelos perfectamente. Modelo de monoamortiguador, cardan, estoy mirando aquí aspectos de restauración, de saneamiento. Lo bueno de las motos que tienen carenado, es que toda esta carrocería protege, por ejemplo, en este caso el motor. Una vez descubramos, es decir, quitamos todo este carenado frontal, la parte del motor quedará en muy buen estado, ya que no ha recibido en ningún momento, podría decirse, golpes directos de gravilla o cualquier tipo. Aquí sí que se ve, las barras de horquilla están muy buenas, sin óxidos, por lo que los retenes también están perfectos y no hay ningún tipo de fuga. Y esto tiene pues un deterioro estético. Aprovecho para señalar que tiene ITV en vigor, del 2022, así que guay. Por lo que he hecho arrancarla, el embrague también está perfecto, responde genial. Las llantas, las había, son siempre de este estilo, en las kazi, en las llantas. Luego también había unas de tres palos, pero bueno, estas son las características. Es habitual que se pinten en negro, pero es probable que para este proyecto haya un cambio, realicemos un cambio de tren delantero completo. De Yamaha R1, por ejemplo, que adaptan relativamente bien, son homologables y bueno, estética de prestaciones pues ganaría. Seguimos hablando. El diseño de esta moto, la verdad que es especial. No me acuerdo el nombre, si era Motor Sport o tenía algún, ah, Baviera, era la K100 Baviera. Y había muy poquitas unidades de estas, de hecho, algunas unidades que se conservan con kilometraje bajito, con un buen currículum, se piden ciertas bastante altas. En este caso, pues bueno, la moto está bien, está completa y por eso que puede ser una moto base interesante. Voy a arrancarla de nuevo, la aceleramos un poquito y ya veis cómo responde todo. Llave de contacto, aquí estaría, se iluminan los testigos, 127.000 kilómetros. Este es el tirador de aire, no haría falta accionarlo. Y la verdad que los retrovisores parecen como de coche, pues de estos años, pues no sé, 30 y 36. Vamos, el contacto dado, aquí estarían las luces, las dejamos en off para que se centre toda la batería en el arranque. Un botoncito verde. Un poco perezosa, se ve que es ralentino, llega a las mil. Limpiaremos los inyectores para una buena puesta a punto. Ponemos las luces. Aquí se accionarían los intermitentes. Funciona todo. Aquí se cancelarían, subiendo para arriba. El otro intermitente está por aquí. Y me he llevado un susto de muerte antes porque la bucina está cambiada. Y suena como un camión, mira, eh. Suena exagerado. Estaba haciendo todo el testeo de botonería. Así que bueno, confirmado, con razón en el ITV. La moto está plenamente al día. Sube de vueltas genial. Y bueno, matriculada provincial. O Barcelona. Con 100 caballos de potencia. Marca BMW. Hay repuestos. Fiabilidad en general. Por eso que es una de las motos favoritas para customizar. Luego están las BMW R con motores Boxer. Que estéticamente pueden gustar más o menos. Generalmente gustan mucho. Con su estética diferente. A nivel de prestaciones, este modelo es mejor. Porque es una tecnología más avanzada. Pero bueno, que son por igual. Perfectamente customizables. Así que nada, con esto ya viene el video. Y si os ha gustado el video, pulgar para arriba. Y cualquier comentario con dudas o cualquier cosa, los escribís sin problema. Un saludo.